Soy Jenny de la Vega, tengo 27 años, originaria de Querétaro, Querétaro. Es un reto muy grande porque sé que lo puedo hacer bien, que estudiando disciplinada también puedo lograr cambios muy grandes en mi voz y puedo dar una buena interpretación. Yo soy Tyron Díaz, tengo 28 años. A mis contenientes les digo que lo den todo, que aquí todos tienen talento y la oportunidad es para todos. Uno de mis mayores fuertes es la interpretación y yo creo que cada vez que yo canto me gusta entregar el alma. Les deseo todo lo mejor, que den lo mejor y que gane el mejor. Hola, soy Batolito y yo quiero cantar. Gane o no, pienso disfrutar, de eso se trata, disfrutar y de conectar con el público, que eso es lo que quiero. Me ven así como que, ay pobrecito, Batolito, pero pues traigo aquí adentro una buena voz como para transmitirle al público el sentimiento. Por el momento solo te endonzaré con mi voz y te vas a enamorar de ella. Mi rostro lo conocerás en el momento adecuado. Una gran oportunidad para que más gente me conozca y para seguir explorando sobre las cosas que puedo hacer con mi voz. Yo les diría que se preparen porque voy con todo. ¡Eso, vamos! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Brrrrao! ¡Sabor! ¡Qué madera que nos viene ahogando! ¡La gente se pregunta y nadie sabe qué es! ¡Qué bien la espina! ¡Eso sigue al revés! ¡Y en la esquina yo esperando! ¡Como siempre es su novia así es! ¡Mis amigas se están murmando! ¡Burmuran cosas de él! ¡Eso! ¡Favor! ¡Carcacha! ¡Carcacha! ¡Paso pasito! ¡No dejes de tambalear! ¡Carcacha! ¡Poco a poquito! ¡No nos vayas a dejar! ¡Carcacha! ¡Paso pasito! ¡No dejes de tambalear! ¡Carcacha! ¡Poco a poquito! ¡No nos vayas a dejar! ¡Sabor! ¡Muchachos! ¡Vuelta! ¡Venga! ¡Purrao! ¡Woo! ¡Oyelo! ¡Saludos Mazatlán! ¡Venga! Háganle una rueda a Juana Porque ya llegó a bailar Esa morena cubana Nos va a poner a bailar Baile ese ritmo con pura sabrosura Muévete mi negra que tú sí es cadena pura Porque bailando tú eres reina donde quiera Con esa gracia con que mueve las caderas ¡Venga! ¡Oyelo! Baila como Juana la Cubana El ritmo que se siente sabroso como un jundo de manzana Baila como Juana la Cubana Un paso pa' delante y un paso para atrás pero con ganas Baila como Juana la Cubana Para sentir el ritmo te tienes que mover igual que Juana Baila como Juana la Cubana Cuando baila la Juana me quedo hasta las seis de la mañana Baila como Juana la Cubana ¡Échale! ¡Arriba Querétaro! ¡Arriba Querétaro! ¡Arriba Querétaro! ¡Arriba Querétaro! ¡Arriba Querétaro! ¡Arriba Querétaro! Y a ver cómo siente México Cuando buscaba por el fondo del océano Me enamoré de una bellísima sirena Fuera del mar sin más el arpe de su mano Y nos casamos en la playa de Caleta Fueron más de nueve meses sin ninguna novedad Pero cerquita de los trece se enfermó de gravedad Tuvimos un sirenito justo al año de casado Con la cara de angelito pero cola de pescado Tuvimos un sirenito justo al año de casado Con la cara de angelito pero cola de pescado ¡Y que venga la alegría! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Bravo! ¡Bravo, chicos! Me encantó la actitud Siempre presentarte en algún escenario genera muchísimos nervios Es complicado pero aquí tenemos a los expertos Que nos darán sus opiniones Adelante, Manu Pereira ¡Híjole! ¡Qué buena onda eres! ¡Qué buena onda eres! ¡Qué buena onda es usted, maestra! De verdad, acá peor que estudiantina Peor, peor Un desastre, un desastre, un desastre Vergonzoso, la verdad Falta de blend, falta de comunicación Se le fue la letra a Jenny Tenían el numerazo, maestra Para meter un gol de medio campo Hicieron un desastre, de verdad Yo no sé cómo se animan a cantar al lado de Tyron Que es un gran cantante De esa manera Si yo tuviera a este cuate al lado Me daría miedo, maestra Me pondría a estudiar No, además, Bartolito Dejaste solo No hiciste tu voz La primera voz que te tocaba Dejaste a Tyron en una tercera voz Por eso se oyó tan raro Pero Tyron lo hizo perfecto Él siguió su tercera voz que le montaron Pero era un dueto Tenía que hacer, Bartolito, la primera voz Para que se oyera algo hermoso Te felicito, Tyron Porque no saliste No te saliste de la voz que te indicaron Misteriosa La verdad, no te puedo decir absolutamente nada Porque con esa máscara Que te pusieron tu micro Te queda muy lejos Tu voz se oía Como lo comentamos el maestro Manu y yo Como si estuvieras cantando con un bote aquí Entonces, no puedo decir absolutamente nada Perdón que te quité la palabra, maestra No, maestra, no, maestra Somos uno mismo Y Jenny, pues sí Es un error garrafal Que se te haya ido tu letra Estás muy nerviosa Te dominó el nervio Se vale Pero el nervio que sea Para que te dé la experiencia De poder sacar adelante Una situación difícil Claro Eso es lo que yo te aconsejo Es bien importante Analizando minuciosamente cada detalle Pero es importante tu opinión, Jenny Claro Comparto Obviamente yo sé Me puse Los nervios me traicionaron Es la primera vez que canto Yo no soy cantante Pero creo que a pesar de eso Lo logré rescatar Saqué la canción No oímos, no oímos Bueno, pues Todo lo que puedo decir Respeto su opinión Pero pues creo que también No tienen por qué ser tan duros Porque ni Bartolito Ni yo somos cantantes Estamos haciendo esto Porque esto es un reto Para nosotros Y le estamos echando Todas las ganas Y aparte Ni siquiera tuvimos tiempo De prepararnos Fue Ni siquiera un día Fue en horas Entonces creo que también Vale la pena recalcar eso Se valora el esfuerzo Mi querida Jenny Ahora yo quiero saber Bartolito Tú también diste Tu mayor esfuerzo Son horas de ensayo Y de repente El nervio traiciona Yo siento que Me salió bien Porque la parte Que me menciona La maestra No tenía yo montada Esa parte Entonces yo La parte que me tocaba Fue lo que hice O sea, no me montaron coros No se oye Es la parte de Juana en la Cubana Donde hacíamos los dos Las voces A ver, Tayron O sea, tú estás diciendo Por supuesto que está montada ¿Qué quieres decir, Tayron? No, no, no Está bien Bueno, nada Primero que nada Saludos a todos en casa Yo la verdad No, pero sí dilo, Tayron Sí dilo Era algo Era algo Que estaba fuera de todo Pero era la parte Donde íbamos a ser los dos voces Donde hacíamos los dos voces En Juana en la Cubana Y te fuiste para atrás Y se te olvidó, amigo Pero bueno Son cosas que pasan Por los nervios Pueden pasar muchas cosas Y según yo No me había montado eso Ahorita ves la repetición Y bueno Un blackout Rocío Vamos con la voz experta Bueno, les armó la polémica aquí Pónganse de acuerdo, chicos Sobre todo Haciendo voces A cuatro voces Pues sí tienen que estar Muy metidos en los suyos Con respecto a lo que dijiste, Jenny Que te oí muy poco Lo que dijiste Pero de que fuimos duros contigo Y que no eres cantante No creo que hayamos sido duros Una cosa es no ser cantante Y otra cosa es que el nervio Te traicione tanto Siendo cantante O siendo actor O siendo conductor Si se te va la letra Tienes que Ese nervio Te tiene que ayudar Para sacar adelante En lo que te estés enfrentando En lo que estés Te lo he dicho Con mucho respeto Con mucho Con mucho amor Dándote pues La experiencia que yo tengo Y he tenido a lo largo De muchos años Y nada más decirte Que bueno Le pongas más ganas Y que ese nervio En lugar de apagarte O de frustrarte Siga Te saque adelante De la barranca Y no te dejes caer Porque el nervio te domina Eso es a lo que Lo que te quería aclarar Maestra querida Muchísimas gracias 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 Esme Una cosita Esto no es el kinder La vida del artista No es así La maestra no me dejará mentir Que cuando tú te paras Un ensañado Tienes que estar preparado A la gente no le importa Si tú Si tú estás preparado Si pagó un boleto Para verte Jenny Entonces Mi amor O sea tú tienes que estudiar Y tienes que venir acá Lista Bartolito igual Y a llorar a la casa cuna Chicos Gracias Esperemos Y vamos Perdón chicos 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 Va a haber oportunidad De crecer Esperemos que en esta ocasión No resulten nominados Pero creo que esta competencia Es muy noble Y va a haber momentos Muy importantes Trascendentes En los que ustedes van a poder Mostrar su talento Mi querida Jenny Bartolo Tyron No se preocupen No se preocupen